Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a enseñar a hacer un servidor de Minecraft que al contrario de otros servidores como Aternos no tendrá lag y usualmente no tendrá cola de espera. Yo lo suelo hacer por la mañana debido a que es cuando no hay cola de espera y por la tarde a veces hay un poco, pero nunca será tanto como la de Aternos y otros servidores. Primero nos dejaremos al link de la descripción el cual nos llevará a esta página llamada server.pro. Nos tenemos que registrar y una vez registrados nos pondrá en esta pantalla. En la cual vamos a escoger el servidor gratis, el sitio con el que estemos más cerca, si eres de Latinoamérica o Canadá y si eres de España o Francia. La configuración, Vanilla si no quieres que haya mods por ahora, Spigot si queréis que haya mods. Y la versión, yo voy a poner la más reciente pero podéis escoger la que queráis. Luego aquí podéis poner el nombre que queráis y aquí el punto, esto es irrelevante, podéis poner el que queráis. Luego aquí tenéis que poner las letras que veis aquí, el típico control de seguridad. Y aquí ya tendríais vuestro servidor. Simplemente tenéis que darle aquí a Renew y volver a poner las letras que veis aquí para que pase a estar online. Y aquí os saldrá en Active Servers y aquí podréis ponerle un icono de imagen. Y aquí ya podréis coger ya sabía la IP, entrar en el Minecraft, añadirlo y entrar al server. Y aquí, como veis, ya nos habrá cargado nuestro mundo, el cual generalmente no tiene ningún lag. Va bastante bien y no hay ningún problema. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis ver cómo se puede configurar mejor, meterle mods al servidor, os haré un vídeo pronto que dejaré en la descripción de cómo configurar tu servidor. ¡Gracias! ¡Gracias!